¿Cómo le va Dr. Gabriel? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ya buenos días, ya sigo esta mañana derecho para acá. Bueno, le voy a comentar un poco qué es la tricología. Básicamente es el estudio del pelo, o sea, es la ciencia que estudia el pelo en general, porque uno relaciona mucho el pelo en general con los varones, pero no sabe que también hay problema de pelo con las mujeres, sobre todo a veces, muchas veces de exceso de crecimiento y de caída del pelo. Entonces, básicamente, esta ciencia que ahora es nueva, está muy en boga, e incluso en los congresos de dermatología, es uno de los temas principales hoy en día de la tricología, porque está en desarrollo, y gracias a Dios va evolucionando bien, y se van haciendo muchos descubrimientos nuevos, y a la gente le está empezando a interesar el tema. Bien. ¿Quiénes son los que más consultan por este tema? ¿Los hombres o las mujeres? Aunque uno pensaría que los hombres... Nosotras estamos en el top. Hoy en realidad es mitad y mitad, porque se ven muchos problemas de caída del pelo, sobre todo ahora lo que fue post-dengue, post-COVID, que hay una enfermedad que se llama fluviotelógeno, hay mucha caída del pelo tanto en varones como en mujeres, y en general se ve mucha caída del pelo en mujeres, incluso mujeres jóvenes. Sí, y muchos jóvenes, ¿no? Muchos hombres jóvenes también. Estamos viendo ahí las etapas, doctor, que usted puede ir explicando. Exactamente. La tenemos acá en pantalla. Tricología. ¿Así se comienza con la fase? Claro, exactamente. Ustedes ven, yo puse dos placas, hay una a la derecha y otra a la izquierda, en la derecha para ver lo que yo te decía, que el tema de la caída del pelo no solo se da en hombres, sino también en mujeres. La famosa alopecia androgenética, o sea, el que es pelado de familia, que les voy a decir, también se da en las mujeres, por eso fíjate la imagen de la derecha, donde vas a ver que también se ven mujeres. Y por el otro extremo de la tricología vemos la mujer que tiene exceso de pelo. Claro. Así que esto por ahí es característico en las mujeres que tienen problemas hormonales, y vas a ver que se ven que tiene exceso de pelo, acné, obesidad y alopecia, o sea, también la caída del pelo. A la alopecia, ese sería otro tema que lo podríamos tocar, ¿no? Porque también tiene sus características. Ahí está, alopecia justamente. Exactamente. ¿Hay dos características de este tipo? Exacto, esto es como una división simplificada en realidad, y esto por qué es importante, porque si uno va por ahí a veces a la consulta principal, que es el implante capilar, uno básicamente puede decir, bueno, en las cicatrizales, rara vez se puede hacer un implante, hay casos, y en las no cicatrizales se puede hacer tratamiento médico. ¿Esto a qué se debe, doctor? ¿Por qué se generan alopecias en el cuero cabelludo? Es multicausal, sí, vos tenés, la más frecuente de todas que uno encuentra es la androgenética, que uno dice, femenina y masculina, que es la hereditaria, la que se debe llamar hereditaria, pero dentro del rango de la tricología hay un montón, supongo que con las mujeres hay mucha relación con la parte hormonal, entonces la mujer es más hormonal, en cambio el hombre es más genético. ¿Hormonal o también puede ser por un estrés? También, es multicausal, entonces te comentaba que tenemos ahora mucha caída del pelo por enfermedades, dengue, COVID, que ya pasó un poco pero sigue habiendo, y después algunas otras cosas muy comunes, que por ahí algunas personas deben haber visto que algunos tienen como pelados, localizados, se ven redondelas de caída del pelo, alopecia androgenética, no necesita tratamiento quirúrgico, no se hace tratamiento médico, se lo estudia el paciente. ¿Alguna cremita? Exactamente, en realidad hay muchos tratamientos, y eso es lo que hoy en día la evolución de la tricología está llevando a que haya muchos tratamientos nuevos, entonces vos, ya antes era como muy simplificado, y si no funcionaba esto, te quedaba y decías, ¿qué hago ahora con el paciente? Y al ser multicausal también la que da el pelo, los tratamientos son múltiples. Doctor, ¿y para qué sirve la tricología? La tricología hoy en día es una subrama de la dermatología, que se está volviendo muy específica, lo que yo te comentaba antes era como que el paciente decía, mira usa esto, usa aquello, y si no funcionaba el médico quedaba como bueno, hasta acá llegó mi conocimiento. Entonces la tricología es mucho más desarrollada y lo estudia el paciente en forma mucho más compleja y los tratamientos también van siendo cada vez más específicos. Y eso, ¿desde cuántos años comienzan? En realidad, a ver, si hablamos de la androgenética, que es la más común, no tiene una edad. Lo que sí tiene peor pronóstico es cuanto más joven empieza. Entonces supongamos, si vamos al caso de implante capilar, que es por ahí lo que se consulta mucho. ¿Y qué relación tiene con los imitantes? Suele pasar, digamos, que a veces el paciente, me llega un paciente de 23 años implantado. Ahí estamos, estos serían los factores. Ahí están todos los factores que yo les decía. En el caso, supongamos, al ser muy joven, no es recomendable hacer un implante en un paciente jovencito. Porque la evolución del paciente va a ser mala, lo implante o no. Entonces a veces si implante, yo por ahí uno reñiga como médico y tricólogo y dice, no, mira, esto no te tendrían que haber hecho. O a veces lo que yo te decía es que hay muchas enfermedades que se cae el pelo y que son tratables médicamente. Y a los pacientes lo implantan y la enfermedad empeora. Incluso después del implante. Entonces, esto es porque yo lo pongo de salud capilar. Porque en realidad, hoy lo que es implante capilar, que es lo que está muy en boga. Yo le digo, a las mujeres les encanta ponerse lola. Bueno, a los varones hoy les encanta ponerse pelo. Pelo, sí. A las mujeres les encantan los anillos, los collares. A los varones, ¿qué les gusta? Los relojes. Los relojes. A las mujeres, en general. Las carteras, los zapatos. Que querían ponerse siempre lola. Bueno, ahora, en general, los varones se están viendo que quieren empezar a gastar plata en pelo. Claro. En hacerse poner pelo. Claro, porque es como que se sienten incómodos a medida que va pasando el tiempo. Tenemos preguntas, doctor. Dice, las personas que se hacen cirugía bariátrica, ¿pierden pelo también? Sí, porque uno de los factores, vos fijate. Ahí están los factores en pantalla. Factores, bueno, lo que sería, yo le invito de factores ambientales o personales, en realidad, porque la persona se ha sometido a un estrés quirúrgico. Ah, claro. Y vendría a equivaler a lo que el cuerpo sufre con el estrés del COVID y el dengue. El paciente está sufriendo un estrés general que se llama el cuerpo, ¿sí? Y eso influye sobre el folículo piloso y el folículo piloso cae. Se recupera después, ¿sí? Lo que uno ayuda con la tricología es a frenar primero la caída, que no se le caiga tanto pelo al paciente y a recuperarlo más rápido, ¿sí? Y que no esté todo un año con poco pelo y recién empieza a crecer. Claro. ¿Y qué es lo que le puede recomendar a aquella persona que se siente identificado con lo que está diciendo? Lo ideal siempre es que consulten al tricólogo. ¿Hay pocos tricólogos en esta materia? ¿En Tucumán? ¿Médicos preparados? En Tucumán, que yo sepa, hay tres o cuatro, ¿sí? Porque hoy en día la única especialidad en tricología que se considera es una diplomatura de CILAT que dura un año. Ah, bien. Después voy a tener rama, supongo. Yo hice primero la diplomatura, que ahí, digamos, para presumir un poco, le saco el promedio más alto. Ah, bueno. Después me ha mandado un email donde decía que me felicitaban porque le sacaba el promedio más alto de la diplomatura, etc. ¿La hizo acá o a través de...? No, porque eso es online. Online. En realidad una diplomatura internacional de primerísimo nivel porque son los mejores referentes de pelo del mundo. No es de Argentina ni de Latinoamérica. Te da una clase, uno de Australia, uno de Inglaterra, otro de Estados Unidos. Y es primer, primer nivel. Y los exámenes son muy, muy difíciles, digamos. No es para que leas un poquito y vaya a tener que realmente estudiar. Y bueno, y al que le interesa en general tricología estudia mucho y se mete en esto. Y la verdad que uno nota la diferencia después de la preparación. Doctor, ¿dónde pueden realizar consultas con usted? Bueno, acá tenemos una propuesta nueva en Tucumán que se llama Cedertric, que abrimos el año pasado, que ve tricología pero ve dermatología también. Y eso está en la calle Maipo 554 de acá de San Miguel de Tucumán. ¿Y horarios? Y hay horarios en la mañana y en la tarde. Los pacientes, en realidad se tienen que comunicar con la secretaria, no sé si está el número... Sí, ahí está el número, el 3814-7209. Exactamente. Se puede comunicar con ella porque hay diferentes horarios. No hay un horario fijo en sí porque como son varios dermatólogos... Hay que solicitar turnos. Exactamente. En realidad estamos trabajando dos tricólogos y dos dermatólogos. Entonces todo lo que es referente a pelo pueden ir a visitarnos ahí y sacarnos su duda. Con respecto a la enfermedad del pelo, implante capilar, etc. ¿Se usa mucho el implante capilar? Y hoy en día es muy solicitada. Por ahí frena un poco el tema de los costos. Porque son tratamientos... Porque obras sociales no... No, no lo cubren. Es lo que decía, es equivalente a lo que es ponerse las lolas. Son tratamientos... Claro, cariño. Y son, en realidad, después vamos a hablar un poquito del tema de implante, pero sí tiene su motivo por el que es costoso. Ah, bien, bien, bien. No es porque es algo que se le puso a los médicos que sea caro. Tiene su motivo para ser caro. Lo bueno tiene su motivo. Exactamente. No es porque es algo que se le puso a los médicos que sea caro.